Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y quiero presentarles este bonito proyecto de una conejita bailarina y este proyecto lo puede usted encontrar en mi canal que le voy a dejar link abajo en la descripción del video si usted quiere tejer conmigo paso a paso e ir aprendiendo cursos básicos desde el inicio para saber tejer muñequitos amigurumis pues no deje de seguirme, vaya directamente a mi canal, suscríbase si le gusta lo que ve y estemos mucho tiempo tejiendo juntos yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy, bye!